Y usted, ¿cuáles propósitos? ¿Seguir soltero? Sí. ¿Y cuáles no cumplieron? Pues... Matrimonio. Hola, querido televidente de TV Guanajuato. Usted ya tiene sus propósitos para el 2024, pero primero le pregunto, ¿sí cumplió todos sus propósitos para el 2023? Pues bueno, hoy salimos a las calles de Guanajuato para preguntarle a las personas si cumplieron todos sus propósitos del 2023, solo algunos o ninguno. Acompáñenme. Hola, ¿cómo están? ¿Cumplieron todos sus propósitos del 2023? Sí, lo cumplimos todos, uno por uno. Apenas vamos en eso, pero gracias a Dios ahí la llevamos. ¿Cuáles sí cumplió? Pues ahorita el de la salud, que mandamos bien. Ser soltero. Ser soltero. ¿Y usted cuál es el propósito? ¿Seguir soltero? Sí. ¿Cuáles no cumplieron? Pues... Matrimonio. Eso sí no. ¿Ustedes? Yo creo también. ¿Estás casado? Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Sí? Todos. ¿Todos? ¿No hubo ninguno que no cumplieron? No, todos parejitos, así como el suelo. A ver, ¿nos puede contar uno o dos que se haya cumplido? Pues, la Navidad, el Año Nuevo, ya se cumplieron, es otro año más de vida. Ejercicio, hacer más ejercicio, andar más en bici, mejorar mis finanzas, este... Ya, nada más. ¿Y cuáles no cumplís? Este... Híjole, ¿cuáles no cumplí? No me acuerdo cuáles fueron los que no cumplí. Pues sí, yo digo que sí. ¿Y cuáles sí cumplís? He empezado a ir al minacio. Trato de ir mínimo como dos o tres días a la semana. ¿Y hay alguno que no hayas cumplido? Estaba tratando de perder peso, pero cambié propósito, estaba haciendo más músculo, ya no me enfoqué tanto en el peso, sino agregar fuerza. ¿Cumplió todos sus propósitos del 2023? No, faltaron muchos. ¿Sí? ¿Cuáles faltaron? Ay, pues, la del gym. ¿Cuáles sí cumplió? La de comer rico, eso sí. Algunos porque se me hizo difícil, pero en este año vamos a hacer el propósito de mejorarlos. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles sí cumplió? Me compré un carro del año. Pues sí, casi todos. Visitar Guanajuato. ¿Y cuáles no cumplieron? No, sí, quién sabe. No, no, todos cumplidos. Sí, todos. Bueno, este, tener un trabajo más estable, ser mejor padre, mejor persona. ¿No hay ninguno que no haya cumplido? Pues sí, viajar más. No. ¿No? ¿Cuáles le faltaron? Me faltó carro nuevo. Carro nuevo. ¿Y algunos que sí haya cumplido? Sí. ¿Cuáles son? Viajar. Viajar, fuimos a Cancún el año pasado. Y también mi negocio. ¿Qué negocio? Bueno, muchas gracias. ¿Tienen todos sus propósitos del 2023? Sí. ¿Sí, usted? Sí, claro que sí. ¿Cuáles sí cumplió que me pudiera decir dos? Va a viajar, tener a mi marido conmigo porque está en Tijuana. Y, este, con mis hermanos, mis nietas. Felices con mis nietas. ¿Usted? Pues, progresar en mi negocio, en la escuela, como maestro. Soy maestro de preescolar. Este, tener también a mi mujer aquí ya conmigo. Y hacer las pasas con mis hermanos. ¿Y alguno que no hayan cumplido? Bajar de peso. ¿No se nota? ¿Se nota un poquito? Bueno, en mi defensa yo ya bajé 50 kilos y voy por otros 50. Pónganle ahí. Es el compromiso del año. Sí. Y venimos de Tijuana. De Tijuana. De Tijuana. Bueno, ella es de León. Sí, yo de León. Me la robé, me la llevé a Tijuana y yo vengo de Tijuana. Bueno, querido televidente, pues, como pudo ver, hay algunas personas que cumplieron todos sus propósitos. Hay algunas que no cumplieron ninguno. Otras que algunos propósitos sí los cumplieron y otros no. En mi caso, pues, yo sí cumplí algunos y otros no. Pero, ¿qué opina usted? ¿Usted cumplió todos sus propósitos o nada? Por el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Elizabeth Lona, informó Monce Arias.